Yo pensaría que la relación con los Estados Unidos está en uno de los mejores momentos de los últimos años. ¿Y se basa en qué?, o sea, ¿por qué hay una muy buena relación, además de la buena comunicación entre los dos presidentes?, ¿cuál es el sustento? Hay un respeto mutuo y hay un reconocimiento del peso de México y su democracia. Es un gobierno vigoroso, fuerte, legítimo y respetado. Y eso determina que la relación entre ambos países no sea de sumisión, o sea, la buena relación con Estados Unidos no debe basarse en la sumisión, sino en el respeto, en la coexistencia de dos ideas distintas. Gracias. 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 Gracias.